Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de yoga. Esta es la clase para yoga avanzado. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Miguel Cailas. Bienvenidos a esta nueva clase de yoga. Vamos a comenzar enseguida. Pero antes recordaros las pautas de mantener vuestra mente concentrada en cada postura que haces, en cada movimiento que haces. Mantener una actitud amable hacia tu cuerpo, de no hacerte daño, de que no duela en ninguna de las posturas que haces. Y bueno, esas son las pautas principales. Cada uno a su ritmo, cada uno aguanta hasta el tiempo que puede aguantar, no más. Es decir, que cada uno vaya observando. Y la única manera es concentrándote. Si estás pensando en otra cosa, si estás haciendo un estiramiento, puedes hacerte daño porque al pensar en otra cosa no te estás dando cuenta de hasta dónde puedes llegar. De ahí el beneficio tan grande que tiene el yoga, de que tú estás sacando el máximo rendimiento a cada postura, a cada movimiento que haces. Porque estás manteniendo tu consciencia, estás manteniendo tu atención y tu concentración ahí. Y por otro lado, tu mente también lo agradece porque estás enseñándola a mantener la concentración en una sola cosa y no en un montón de cosas, como solemos hacer. Eso luego nos perjudica a la larga, porque nos cansamos mucho más, porque estamos pensando en muchas cosas y nuestro cuerpo también se tensa. En fin, digamos que ese es el truco o el que es la cuestión de hacer el yoga de esta manera. Con concentración y con presencia, estar presente. Si siempre habéis oído hablar por ahí o habéis leído en algún libro, estar presente, estar aquí y ahora, consiste en esto. No es más ni más ni menos que estar atentos a cada movimiento y postura que haces sin meter la mente por medio. Porque muchas veces estamos ahí, ay pues fíjate cómo estoy hoy, ay pues pa, que piensas, pasan muchos pensamientos de cómo estoy hoy, cómo dejo de estar, de claro, es que he comido demasiado, claro, es que tal. Todo eso, tratar de dejarlo a un lado y solamente mantener esa actitud de sentir, de estar presente e incluso de disfrutar. ¿Por qué no? De disfrutar de cada postura. Es como un reto. Yo me propongo el reto de estar en esta postura un ratito y de concentrarme ahí. Es incluso un reto y ya veis lo saludable que es cada reto que haces por el beneficio que obtienes. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Recuerda la postura de la montaña, los pies separados a la anchura de las caderas. Importante que los dedos de los pies se están apuntando hacia adelante, hacia el frente. Desde ahí vas a colocar tus rodillas un poquito flojas, relajadas y la espalda la vas a ir estirando hacia arriba desde la coronilla. Ahí los hombros los dejas caer hacia atrás para mantener mejor la postura y las palmas de las manos hacia adelante. ¿Verdad? Si vuelven las palmas hacia el otro lado, los hombros parece que caen. Ya no se mantiene tan bien la postura. Con solo este gesto puedes estar en esta postura de la montaña con presencia, sintiendo ahí tus pies bien asentados, bien arraigados. Y tu espalda está erguida, estirada hacia arriba. Eso también es importante. En tu espalda tu intención es de estirar. Aunque no se estire mucho, no pasa nada. No hace falta estar en tensión. Eso es lo que no buscamos. No buscamos tener tensión, sino estar en una postura cómoda que puedas percibirte y sentirte mejor. Por eso digo de mantener así los hombros y tratar de alargar la coronilla hacia arriba. Y desde ahí vas a comenzar a observarte, a sentirte, tus emociones, tu cuerpo físico, tu mente, tus pensamientos. Vas tomando conciencia de cómo estás en este momento. Sin enjuiciarte, sin criticarte. Solamente date cuenta cómo estás. Solamente eso. Contempla este momento presente. Contempla cómo tu cuerpo lo está viviendo en este momento. Quizás tengas ahí una emoción de miedo, de sensación extraña, no sabes muy bien qué es. Bueno, pues tú observas nada más. Tú date cuenta de cómo estás. O de desazón. A veces tenemos desazón y no sabemos por qué. Bueno, pues... Muchas veces con solamente observar esa sensación, a veces desaparece sola. Si no desaparece sola, pues a través de estas asanas, de estos movimientos que vamos a hacer, probablemente desaparezca. Así que observa, respira... Y con los pies ahí bien plantados, bien firmes, vas a comenzar a girar hacia los lados. Vas a dejar los brazos que vuelen, soltando los hombros, la espalda... Vas a hacer ese movimiento a un lado y a otro, con fuerza. Eso es. Venga, un poquito más... Suelta, afloja un poquito más... Bien, pues permite el movimiento, permite que tu espalda se suelte, se afloje... Se movilice, sobre todo. Eso es. Muy bien. Eso es. Vas parando el movimiento, porque tampoco paras ese movimiento. Vamos a empezar a mover las articulaciones, como normalmente hacemos, ¿verdad? Cuando iniciamos cada clase. Y esta vez vamos a empezar de abajo, arriba de los talones, los tobillos. Levanta un poquito el talón, y movilízalo, desbloquealo, dando giros, vueltas hacia un lado... Y hacia el otro lado, ¿eh? Procura moverlo ahí, con amplitud. Cada articulación trata de moverla con mucha amplitud. Haz en cuenta que si no la mueves con mucha amplitud, pues cada vez va a tener menos movilidad. Cada vez menos, cada vez menos. Y lo que tratamos es de que se mantenga la movilidad. Tobillo izquierdo. Cada articulación tiene su función. Y hace que en conjunto puedas tener mucha movilidad en tu cuerpo. Cambia el sentido hacia el otro lado. Así que todo es importante, todo es importante en tu cuerpo. Las articulaciones, ya digo, con su función. Si molestan un poquito, pues bueno, mira a ver hasta dónde puedes moverlas. Porque es bueno moverlas, para que se oxigenen. Afloja un poquito las rodillas, ¿eh? Cuando mueves cualquier zona de tu cuerpo, estás demandando sangre y oxígeno. Bueno, con la sangre va el oxígeno y ahí pues nutres esa zona. Pero si está inmóvil, pues el cuerpo piensa que ahí no necesitas nada. Entonces no manda tanta sangre ni tanto oxígeno, con consecuencia. Así que por eso es tan beneficioso el ejercicio diario. Manos en las rodillas. Venga, vamos a hacer giros. Hacia un lado. Vuelta hacia un lado. Y hacia el otro lado también. Eso es. Vas parando un momento. Eso es. Vamos a dejar aquí el agua. Ahí. Y ahora seguimos con las rodillas. Flexionas, estiras. Flexionas, estiras. Flexionas, estiras. Vas bajando cada vez más, ¿eh? Un poquito más cada vez. Flexionas, estiras. Eso es. Quizás hasta que llegues abajo si puedes. Flexionas, estiras. Siempre sujetándote, apoyándote en las rodillas para levantarte y para bajar. Flexionas, estiras. Eso es. Y una vez más. Flexiona del todo. Estiras. Y ya afloja un poquito las piernas. Bien. Las manos ahora en la cintura. Vamos con las caderas. Vas a hacer círculos grandes, círculos amplios. Así soltando, desbloqueando toda esa zona de la cintura, de las caderas. Toda esa parte se va soltando, desbloqueando. Haciendo este movimiento grande, amplio. Primero hacia un lado. Y ahora cambia sentido hacia el otro lado también. Movimiento grande, amplio. Eso es. Bien. Y ahora dibujamos ochos. Dibujamos ochos. Dibujamos ochos. Dibujamos ochos con la cintura. Como si estuviera rodeando cada pie. Y se cruza en el medio. Eso es. Dibujas ochos así, tumbados. De un lado a otro. Y ahora cambia la dirección, el sentido hacia el otro lado también. Muy bien. Eso es. Y vas parando el movimiento. Muy bien. Vamos ahora con los pies juntos a estirar todo el cuerpo con las manos juntas. Sube los brazos hacia arriba y estira todo tu cuerpo hacia arriba. Y manténlo ahí un poquito. Mantén ahí el estiramiento hacia arriba. Nota tus hombros, tus costados, tu espalda y cómo se estiran hacia arriba. Manténlo ahí un poquito. Manténlo ahí. Subes. Mantienes. Venga, un poquito más arriba si puedes alargas, estira un poquito más. Y no bajas hacia los lados. Despacio bajas hacia los lados. Eso es. Muy bien. Bien. Ahora con las manos juntas vuelves a subir hacia arriba. Coge aire. Soltando el aire te inclinas hacia un lado. Inspiras arriba. Sueltas el aire hacia el otro lado. Inspiras arriba. A un lado. O sueltas el aire. Inspiras arriba. Sueltas el aire hacia el otro lado. Eso es. A la derecha. Y terminas hacia el otro lado. lado izquierdo, estirando así los laterales, los costados, bajas hacia los lados los brazos despacio, estirando y afloja los hombros. Muy bien. Separa los pies y ahora con el brazo derecho estirado, los dedos de la mano hacia arriba, la palma hacia adelante, coges con la otra mano los dedos y tiras hacia ti despacito, con cuidado, sin hacerte daño. Mantén ahí el estiramiento, mantienes ahí, tirando un poquito, que no haga mucha fuerza, pero que notes cómo se estira, manteniendo un poquito. Y ahora hacia abajo, lleva los dedos hacia abajo y tiras hacia ti un poco, suave que esto molesta, puede doler, solamente mantenemos el estiramiento, solo mantenemos el estiramiento, ahí un poquito más y ya sueltas. Muy bien. Mano izquierda estirada, brazo izquierdo estirado, mano derecha tira de los dedos. Tira hacia abajo, tiras hacia ti, quédate izquierdo. Mantienes, un poquito más y ya sueltas, aflojas. Muy bien. Vamos a mover las muñecas, mira, con las dos muñecas a la vez. Mueve las dos muñecas, haciendo círculos con las manos, ¿verdad? Los hombros, fíjate que están quietos los hombros, solamente se mueven los codos. estira, recoge los codos, ¿verdad? Estira, recoge. No hace falta hacerlo deprisa, hazlo a tu ritmo, como mejor te resulte. Lo haces así despacito, muy consciente, te das cuenta de todo el movimiento que hace tu codo. Ahora hacia el otro lado, mueves en otro sentido. Venga, paramos, bajad los brazos, aflojados un poquito. Bien, ahora sí, ahora vamos con los hombros. Con la mano izquierda en el hombro derecho. Tu brazo derecho va a hacer un recorrido muy amplio, tan amplio como puedas, hacia delante. Lleva hacia delante, movimiento, movimiento grande, amplio. Eso es. Mueve ahora hacia atrás, dale vueltas hacia atrás. Recorrido grande, amplio. Hacia atrás. Eso es. Muy bien. Y cambia. Ahora la mano derecha en el hombro izquierdo, hacia delante. Ahora está haciendo círculos hacia delante. Eso es. Movimiento amplio, grande, adelante. Eso es. Y ahora mueve hacia atrás, tan amplio como puedas. Mira hasta donde puedes hacer ese giro, ese movimiento. Si te cuesta más este brazo que el otro. Date cuenta. Eso es. Muy bien. Eso. Así afloja ahí un poquito los brazos. Muy bien. Vamos ahora con el cuello. Vas a mirar a la derecha, hasta el tope, al centro, a la izquierda, hasta el tope. Hasta donde tú puedas. Hasta donde tú puedas. A un lado y al otro. Despacito. Eso es. Miras a un lado, miras al otro. Con suavidad. Cuando vuelvas al centro, paras. Ahora miras a la derecha. Baja la barbilla. Y pon la barbilla hacia abajo. Hasta poner más peso en la cabeza. Con tu mano derecha, pon la mano sobre la cabeza. Que pese más. Para que baje más la barbilla hacia tu hombro, hacia tu axila derecha. Y quédate ahí un ratito. Quédate ahí. Quédate respirando. Quédate manteniendo. Un poquito más. Eso es. Y ya sueltas. Y cambia. Mira hacia la izquierda. Baja la barbilla. Y con tu mano izquierda pones peso. Dejando que se estire. Manteniendo la postura. Si ves que molestado te hace daño, pues paras. No te hagas daño. No tenemos intención de hacernos daño, de que nos moleste. Sino estirar y que el estiramiento nos beneficie. Así que cualquier postura que no toleres, que no te venga bien, pues deja de hacerla. Y ya vuelves al centro. Miras. Adelanta. Ahora. Estira la barbilla hacia arriba. Estirando el cuello. Y hacia abajo. Estirando la cérvica. Arriba. Y abajo. Pero muy despacito. Muy despacito. Arriba y abajo. Eso es. Y cuando bajes la barbilla, ya paras en movimiento. Miras hacia el frente. Y ahora vamos a hacer esta respiración. Llamamos la respiración de la paz. Vas a abrir los brazos en cruz. Con las palmas hacia arriba. En forma de cuenco. Sube, sube, sube. Coge aire, coge aire. Todo el aire que puedas. Y con las manos juntas vas a vaciarte. Bajando las manos. Despacito. Suelta, suelta, suelta. Eso es. Abre los brazos. Las palmas hacia arriba. Coge todo el aire que puedas. Y con las manos juntas vas vaciándote. Vas bajando despacito. Soltando todo ese aire. Eso es. Haciendo la respiración muy grande, muy profunda, muy amplia. Eso es. Te llenas, te llenas, te llenas. Tus costados se abren, se expanden. Las manos juntas. Bajas. Soltando el aire despacito. Suelta todo el aire hasta que te vacíes. Completamente igual. Vamos a empezar. Abres, abres, abres. Llénate. Tus manos juntas arriba. Y después te vacías, te vacías. Soltando todo el aire. Despacito, despacito. Suelta, suelta. Abre de nuevo. Coge aire. Sube. Las manos juntas. Te vacías, te vacías. Suelta, suelta, suelta. Despacito. Suelta todo el aire. Eso es. Imagina que coges energía con tus manos. Toda esa energía que hay a tu alrededor y la llevas hacia ti, hacia adentro. Con esa intención de coger toda esa energía que hay a tu alrededor. Toda esa energía que hay en el universo. No solamente aquí. En tu habitación. En tu casa. En este planeta. Sino esa energía que hay en todo el universo. En todas las partes. Escoge toda esa energía. Y llévala hacia ti, hacia adentro. Cargándote. Recargándote. Hacia tu corazón. Hacia el interior. Hacia el centro de tu corazón. Hacia el centro. Ese canal energético. Que está a la altura del corazón. En el centro del pecho. Está relacionado con el amor. El amor incondicional. Esa energía del amor. Se va recargando. Se va llenando. Te da la energía que hay en el universo. En todas partes. Está esa energía del amor. Está en ti. Que te recargues. Que te llenes. Esa energía. O no. Es tu elección. Esa energía del corazón. Tú eliges. Elijos. Coger toda esa energía del amor que hay a tu alrededor. En el universo. Y la llevas hacia tu corazón. Recargándote. Activándolo. Ese centro energético. Se va activando con este movimiento. Coge todo el aire que puedas. Y suéltalo despacito. La última vez. Venga. Uno más. Abre. Llénate. Coge todo el aire que puedas. Junta tus manos. Y llévala a tu corazón. Y párate. Y párate. Y quédate ahí respirando. Quédate ahí observando tus sensaciones. Tu respiración. Y quédate ahí observando tus señores. Venga. Muy bien. Baja los brazos. Estupendo. Bien, de aquí vamos a hacer unos movimientos encadenados, lo vamos a llamar medio saludo al sol, medio saludo al sol que lo que vamos a hacer es activar nuestra energía, es un capital de saludo al sol porque es un poquito más exigente el saludo al sol completo y bueno, vamos a hacer un poquito más fácil, más sencillo, de acuerdo, consiste, bueno, te pones como ves en la parte delantera de la colchente, dejando espacio detrás, ¿verdad? Nos ponemos con los pies juntos, las manos juntas, desde aquí abre los brazos y te llenas, junta las manos y te vacías, eso es, estírate hacia arriba y te echas un poquito hacia atrás, desde los hombros, aquí a tu espalda, y ahora vas a llevar, mira, si puedes, llevas las manos hacia los lados, les unen un poquito las rodillas y baja con la espalda recta, la espalda recta, baja, 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 las manos aquí a los lados de los pies, apoyas bien las manos, con las rodillas, fíjate que están flexionadas para llegar ahí con las manos, ahora llevas la izquierda atrás, das un gran paso hacia atrás, apoyas la rodilla y levantas la cabeza, quédate un momento, eso es, tratando como se estira, toda esa zona, bien, llevamos otra vez el pie adelante, eso es, y desde aquí subes con las rodillas flexionadas, la espalda recta, sube, 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 arqueate otra vez, y junta las manos al corazón, ¿de acuerdo? Hemos llevado la pierna izquierda atrás, ahora vamos a hacerlo con la otra pierna, abre los brazos, junta las manos, arriba y atrás, estirándote y arqueando un poquito la espalda, ahora coloca los brazos en cruz para que sea más fácil, flexiona las rodillas y va doblándote por la cintura, la espalda recta, recta, las manos aquí a los lados, apoyando las manos y las rodillas ahí flexionadas para llegar con comodidad, pierna derecha atrás, pierna derecha atrás, apoya la rodilla y levanta la cabeza, mantén ahí un poquito el estiramiento, quédate, bien, avanza con el pie, vuelve a donde estaba, subes con las rodillas flexionadas, espalda recta, sube, échate un poquito hacia atrás, y junta las manos frente al corazón, ese sería medio como saludo completo, hemos hecho con una pierna y con la otra, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacerlo un poquito más fluido, ¿verdad? Venga, abre los brazos, llenate, junta las manos, vacíate, arriba y atrás, te arqueas, brazos en cruz, flexiona las rodillas, y mientras te vas doblando por la cintura, bien, en este punto ponen las manos en el suelo, mira, a ver si puedes estirar un poquito la rodilla, lo que puedas, manteniendo el contacto de tus manos en el suelo, y ahora llevas la izquierda detrás, apoya las manos, pierna izquierda atrás, levanta la cabeza, lleva el pie hacia delante, arriba y atrás, estirándote, baja las manos frente al corazón, ¿verdad? Abres de nuevo, juntas, sueltas el aire, arriba y atrás, te arqueas, brazos en cruz, flexiona las rodillas, espalda recta baja, las manos al suelo, apóyate, levanta un poquito las rodillas, estira un poquito las rodillas, lo que tú puedas, ¿eh? Si es un poquito, vale, no hace falta que sea mucho, lo que tú puedas, manteniendo el contacto de las manos en el suelo, sin hacer te daño, ¿eh? Recuerda que no te lo daño, ni aquí, ni en las lumbares, pierna derecha atrás, apoya la rodilla y levanta la cabeza, bien, llevas la pierna adelante, eso es, arriba y atrás, y junta las manos al corazón, vamos a hacer ahora un poquito más, con más ritmo, sin parar, abre, juntas, arriba, te doblas, izquierda atrás, izquierda adelante, arriba, estira, al corazón te vacías, venga, uno más, el último, abre, juntas, arriba, te doblas, arriba, te doblas, con el ritmo de la respiración, abre, inspira, juntas, sueltas el aire, arriba y atrás, te llenas, y te doblas por la cintura, soltando el aire, derecha atrás, inspira, derecha adelante, sueltas el aire, arriba y atrás, inspira, al corazón te vacías, venga, uno más, el último, abre, juntas, arriba, te doblas, izquierda atrás, izquierda adelante, arriba atrás, al corazón, abre, junta las manos, arriba y atrás, te doblas por la cintura, derecha atrás, derecha adelante, arriba y atrás, y ya junta las manos, centra corazón, separa los pies y baja los brazos, y ahí quédate un ratito, en la montaña, observándote, recuperándote el esfuerzo, date cuenta que se ha activado el corazón, la respiración se ha agitado, incluso a lo mejor, tu cuerpo se ha calentado, se ha puesto un poquito a sudar incluso, date cuenta, todo ese movimiento de energía, cuando tu cuerpo produce calor, es que ha activado la energía, termina de una gran cantidad de músculos, de zonas del cuerpo, así que observa como la ha sentado tu cuerpo, esto saluda al sol, mientras te vas recuperando, con tu respiración, muy bien, ahora, vamos a colocar los pies separados, abiertos, muy abiertos, todo lo que puedas, que no se escurran los pies, porque si no, puede molestar un poquito, puedes hacerte un poquito de daño, o es más incómodo, por lo menos, hacer la postura, vas a girar el pie derecho, completamente a la derecha, los dedos del pie izquierdo, un poquito hacia el centro, bien, pie derecho girado, junta las manos, sube los brazos, gírate hacia tu pie derecho, mirando de frente a tu pie derecho, baja, 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 con la espalda recta, como si quisieras llegar lejos con las manos, lejos, 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 y lleva las manos hacia el tobillo, la rodilla esta, si ves que duele, entras, pues la aflojas un poquito, la flexionas un poquito, pero si puedes mantenerla recta, lo ideal sería que la mantuvieras recta, siempre que no te hagas daño, siempre hay que buscar tu postura, siempre hay que ajustar un poquito la postura, cada cuerpo diferente, cada uno es un poquito diferente, lo que buscamos es estirar esta parte de atrás, también la espalda, los hombros, todas las zonas, estiran, y ahí mantienes, mantienes un poquito, si llegas al suelo, pues nada, pon las manos al suelo, hasta donde tú llegues, cada uno ve la flexibilidad que tiene, hasta donde puede dar, hasta donde puede esforzarse, concéntrate ahí, lo que decía al principio de la concentración, mantén tu atención, tu concentración, dándate cuenta que va ocurriendo tu cuerpo, y sobre todo permitiendo, si la respiración es lenta y profunda, pues tu cuerpo puede ser un poquito más flexible, le estás permitiendo que sea flexible, eso es, ahora despacito, te vas incorporando, poquito a poco, apóyate con las manos en la rodilla, para que sea más fácil, lleva los dedos hacia adelante, eso es, ahora cambias, gira el pie izquierdo hacia la izquierda, completamente girado, junta las manos, sube los brazos, gírate hacia tu pie izquierdo, y baja despacito con las manos rectas, 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 bajo, 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 despacio, llevando las manos hacia el tobillo, quédate ahí, respirando, quédate ahí mantenido, observas, respiras, mantienes, igual que antes, concéntrate ahí, donde no te duela, donde puedas mantener la postura, eso, date cuenta que la parte interna, está ahí como presionada, como apretada, ahí con esa postura, estás ahí activando, ciertos órganos, ciertas zonas, vas notando como se estira la parte de atrás de la pierna, y va costando menos mantener esa postura, al principio pues decía que era muy difícil, pero bueno, estás viendo como te va costando menos mantener, ahora deshace la postura, apoyándote la rodilla, arriba despacito, muy bien, vuelves hacia adelante, afloja un poquito las piernas, sacúdelas, y vuelve un instante, un momento a la montaña, y nota la sensación que ha quedado, como ha presentado tu cuerpo, eso es, manteniendo ahí tu concentración, lo que estás haciendo, tu respiración, en este momento presente, importante. Bien, de nuevo, pies separados, de nuevo los dedos de los pies a la punta, hacia adelante, eso es, piernas estiradas, separadas, junta las manos y sube los brazos, a partir de ahí te doblas por la cintura con la espalda muy recta, muy recta, baja despacito, baja despacio, sin hacerte daño, baja, 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 a ver hasta donde puedes bajar, ahí dejas que cuelguen los brazos, que pesen, afloja también el cuello, que pesen la cabeza, las piernas están muy separadas, lo más que puedas, todo lo separadas que puedas las piernas, notarás como se estira detrás de las piernas, en la zona de los glúteos incluso, de las lumbares, de la espalda, con esta postura, con el peso de tus brazos y de tu cabeza, estás estirando un poquito más tu columna, normalmente está ahí comprimida, apretada las vértebras, y con esta postura se libera esa presión que hay entre las vértebras, esa tensión que hay entre ellas, se libera un poquito, permite que haya espacios por donde puede entrar mejor la sangre, los nutrientes, el oxígeno, así que es una postura bastante beneficiosa para tu espalda, quédate ahí un poquito más, respira, suelta, sobre todo suelta los brazos, los hombros, el cuello, siempre que no te hagas daño, siempre que puedas mantener ahí la postura, si llegas con las manos al suelo, puedes sujetarte los codos para que cuelguen, o si lo prefieres puedes apoyarte un poquito para liberar un poquito la tensión, para que no sea tan intenso, como tú quieras. Lleva las manos ahora a las piernas, agárrate hacia los tobillos y agárrate, dóblate un poquito más, agárrate, sujetándote, intenta doblarte más, y ahora despacito te vuelves a incorporar, poquito a poco, muy bien, vuelve de nuevo a la montaña, vuelve a observarte, a sentirte, observa ahí tu postura, tu espalda, nota cómo está ahora, después, toda esa tensión que se ha liberado, ¿verdad? Muy bien, vamos a trabajar ahora un poquito las piernas, mira, lo pongo de lado para que se vea mejor, separa los pies, flexiona las rodillas, mantén la espalda recta, para que esté la espalda recta, el cóccix tiene que salir hacia afuera, el ombligo hacia delante, si encorvo la espalda, no es la postura adecuada, sino la espalda recta, rodillas flexionadas, siéntate bien, apóyate bien, nota que toda la planta esté apoyada, si tienes el peso hacia delante, pues tendrás el peso en las puntas de los pies, si tienes el peso hacia atrás, tendrás en los talones, y lo que buscamos es que toda la planta esté apoyada, puntas, talones, todo a la vez, y ahí sube los brazos y mantén ahí la postura con los brazos levantados, fuerza, firmeza, los pies ahí bien asentados, en la tierra, mantente ahí respirando, mantente ahí, trata de respirar desde las costillas, desde los costados, eso le va a dar más oxígeno a tus piernas, más fuerza, para mantenerse ahí más tiempo, esforzarse más y mantener ahí esa energía en movimiento, fíjate cómo se calientan tus piernas, tu cuerpo, venga, deshace la postura, baja los brazos, sacude las piernas, cada uno mantiene lo que pueda, si tienes que parar antes, para, intentes hacer más de lo que puedes, por eso hay que concentrarse, observarse, quédate ahí un momento en la montaña, observate, quédate ahí, nota cómo le ha sentado tu cuerpo en la postura, muy bien, vamos a hacer una, vamos a poner una rodilla entierna, si a alguien le duele, le molesta la rodilla, al apoyarla, pues que coloque debajo de un cojín, o algo blandito, o puedes doblar un poco la esterilla, lleva la pierna izquierda muy separada, muy abierta, que no te es que se estira esto un poquito, avanza un poquito el pie, eso, si estás mirando hacia adelante, hacia el frente, ¿de acuerdo?, así que te colocas de lado, sobre esta rodilla, apoya el codo, fíjate que el hombro está hacia allá, para mantenerme de frente ahí, a la parte de adelante, es decir, no estoy dejando el hombro caer, porque si no estaría apuntando hacia el suelo, quiero apuntar hacia adelante, con mi ombligo, con mi pecho, hacia adelante, brazo derecho arriba, apóyate bien el codo en la rodilla, estira el brazo hacia arriba y quédate ahí, mirando tu mano que está arriba, quédate ahí mirando arriba, un ratito, quédate ahí observando, respirando, el brazo todo arriba que puedas, mantén ahí tu postura, estirada, alargada hacia arriba, quédate ahí un poquito más, y abajas el brazo, muy bien, cambiamos de rodilla, rodilla izquierda, plantada en el suelo, pie derecho plantado en el suelo, avanza un poquito el pie, quiero decir, recuerda la rodilla muy a la derecha, muy hacia tu derecha, no tenemos la rodilla hacia delante, sino completamente hacia la derecha, ¿de acuerdo? eso es, apoya el codo ahí, apóyate ahí, abre el hombro, sube el brazo izquierdo hacia arriba y mantén ahí un poquito la postura, ahí quédate, respira, eso es, nota tu respiración, nota tu estiramiento, tus sensaciones en este momento, concéntrate, mantén ahí tu mente atenta, concentrada, no permitas que se vaya por ahí, tú tienes el control de tu mente, así que no permitas que se vaya, tráela aquí, tráela aquí todo el rato, manténla aquí, esto es un ejercicio, un ejercicio que con el tiempo pues dará sus frutos, cada vez costará menos mantener la atención a lo que tú quieres, durante más tiempo, eso, eso, ya vas deshaciendo la postura, muy bien, bien, aquí ya te colocas abajo, te vas a sentar un momento, bien, estira las piernas, afloja, eso, nota la sensación que ha dejado la postura anterior en tu cuerpo, muy bien, desde aquí vamos a tumbar boca arriba, vamos a ver, te tumbas boca arriba y vamos a trabajar un poco la zona abdominal, vamos a fortalecer las abdominales, de esta manera, mira, recoge las dos rodillas hacia el pecho, estira las piernas hacia arriba, recoge las rodillas y las estiras hacia el suelo, sin apenas tocar el suelo, rozando el suelo, recoge rodillas, recogidas, arriba, estiras, recoge, ahora estiras hacia el suelo, y vas haciendo ese movimiento a tu ritmo, recoges arriba, inspirando, recoges al suelo, expulsando, hacia ese movimiento, arriba, al suelo, eso, eso, arriba, y al suelo, venga, a tu ritmo, con tu respiración, trabajando tus abdominales, importantes para sujetar tu espalda, tu zona lumbar en concreto, trabaja tus abdominales, fortalece tus abdominales, progresión, una vez más, recoges arriba, y cuando estires las piernas en el suelo, paras el movimiento, muy bien, nota la sensación que ha quedado arriba que es mejor que estiras hacia el suelo, en tu zona abdominal, deja que descanse, tus abdominales, el esfuerzo, para eso con tus manos en el abdomen, en el obligo, vamos a hacer ahí unas respiraciones, respiración abdominal, inspiras, inflas el abdomen, expulsas, desinflas el abdomen, haciendo ese movimiento muy amplio, inspiras, el abdomen sube, se infla como si fuera un globo, expulsas el aire, el abdomen se mete hacia adentro, desinflando ese globo, respiración grande, profunda, y vamos a hacer con un ritmo, vamos a hacer la respiración que llamamos cuadrada, es tardar 4 al inspirar, 4 al expulsar el aire, perdón, 4 al inspirar, 4 al retener, 4 al expulsar retienes, expulsas, retienes, inspiras, retienes, expulsas, retienes, y vas tardando lo mismo en cada fase, en cada parte, coges aire, tardando 4, lo retienes, tardando 4, sueltas el aire, tardando 4, y retienes en vacío, tardando 4, trata de hacer ese ejercicio, trata de hacerlo de esa manera, y nota las sensaciones, hace cuenta de cada sensación, de cada parte de la respiración, la sensación al llenarte, la sensación al retener, la sensación al vaciarte, y la sensación al retener en vacío, te cuenta de cada fase, de cada parte. Y cuando vayas terminando la expulsión de aire, la retener en vacío, paras esa respiración, deja los brazos, habla con el cuerpo, nota la sensación, respira normalmente, sin importar. Ahora vas a poner las piernas en alto, y sujétate con las manos detrás de las rodillas, piernas en alto, manos detrás de las rodillas, sujetándote, eso, quédate un poquito, mantén las piernas en alto, ahí se descongestionan tus piernas, la circulación de tus piernas, ahí se descongestionan, se mejora, se facilita la circulación de tus piernas. En esa postura, piernas en alto. Venga, ahora vas llevando los dedos de los pies hacia ti, dedos de los pies hacia arriba, vamos haciendo ese movimiento, ese gesto, moviendo así los tobillos de esta manera, dedos hacia ti, dedos hacia arriba, moviéndolos así, los pies, los tobillos, notando como los gemelos se van estirando, y también la zona esta de los empeines, la parte de delante, también se estira, los empeines, y la espinilla, los músculos que hay en las espinillas. Muy bien, vas parando el movimiento, y ahora vas a recoger las rodillas, te abrazas, a las piernas recogidas, abrázate, y quédate, permanece ahí un poquito con las piernas abrazadas, enfrentando hacia ti. Y te balanceas, a un lado y a otro, despacito, te balanceas, eso, suavemente. Muy bien. Nos colocamos ahora, paras el movimiento, y coloca los pies en el suelo, trae los talones hacia ti, muy cerquita de ti, y levanta las caderas, levanta las caderas, postura el puente. Apóyame en los hombros, apóyame en los pies, y subes las caderas hacia arriba. Si necesitas apoyarte con las manos, apóyate para subir todo lo que puedas. El esfuerzo lo hacemos con los glúteos, los glúteos empujan hacia arriba. Pero ya digo, si necesitas hacerlo con las manos también, sujetarte ahí para que suba más. A ver, quédate un poquito, respira, quédate un poquito más, observando tu postura, un poco más. Muy bien, bajando despacito, despacito, poco a poco, llega con la espalda al suelo, estira las piernas, y relaja, descansa. Muy bien. Ahora vas a colocar, recoger las piernas, juntas, y lleva las dos rodillas hacia la derecha, y la cabeza mirando hacia la izquierda. Eso, quédate un poquito, si quieres con los brazos en cruz incluso, tira los brazos y quédate ahí un ratito. Las rodillas a la derecha, y la cabeza a la izquierda, mantén ahí un poco más. Y vuelves al centro, lleva las dos rodillas ahora hacia la izquierda, y la cabeza hacia la derecha, y quédate ahí un poquito, respira, mantén. Y vuelves al centro, y te colocas de lado, para sentarte despacio en el suelo. Sientas despacito, piernas separadas, todo lo separadas que puedas, apoya las manos detrás, recolocar los huesos izquierdas en el suelo, y recoge la rodilla izquierda. Trae el talón hacia ti, la planta del pie en el suelo, la rodilla hacia el suelo. La otra pierna estirada, junta las manos, sube los brazos, gírate hacia tu pie derecho, y baja despacito las dos manos hacia la punta del pie. Donde tú llegues, agárrate, sujétate. Sobre todo, que no lleves una mano más adelante que la otra, porque estás doblándote, sino que bajes recto con las dos manos, al mismo punto, en el mismo lugar, a la misma altura, digamos. De esa manera tu espalda baja recta, baja de frente, hacia tu pie, hacia tu pierna. Nota ahí tu estiramiento, quédate ahí respirando, observando, soltando. Venga, la concentración, recuerda, tu mente concentrada, tu mente atenta ahí. A tu cuerpo, a lo que va ocurriendo dentro de ti, las sensaciones. No necesitas pensar, solamente sentir, las sensaciones. Despacito te incorporas, muy bien. Lleva tu mano izquierda a tu lado izquierdo, y tu rodilla, la que tienes recogida, mano y rodilla. Estira del mismo lado, apoyas la rodilla y la mano, levanta la cadera y el brazo arriba. Y ahí quédate un momento, arriba, estira. Y abajo, muy bien, cambias, piernas estiradas, recorta los huesos, pierna derecha recogida, estira la espalda. Junta las manos, sube los brazos, gira hacia tu pie izquierdo, y lleva tus dos manos hacia el mismo punto, y quédate respirando, quédate manteniendo. Nota tu estiramiento en este otro lado. Eso es, respira, como antes, manteniendo tu concentración. Soltando, permitiendo. Ahí un poquito más. Y despacito arriba, mano derecha, pie, rodilla derecha. Arriba, atrás izquierdo. Manténlo ahí, estira. Y abajo. Muy bien. Ahora, con las piernas juntas, estiradas. Vamos a colocar las rodillas un poquito levantadas, que estén separadas del suelo. Vamos a empezar así. La espalda muy estiradita, muy rectita. Fíjate que no está doblada, sino lleva el ombligo hacia delante. Junta las manos arriba, estírate, y te doblas. Postura de la pinza. Avanza desde los riñones. Como si quisieras llevarlo primero del todo al ombligo. El ombligo hacia el suelo, y después el resto. El ombligo hacia el suelo, y después el resto. Y ahí ya, por si quieres, puedes estirar más las rodillas, dejando las rodillas hacia el suelo, estirándolas más. Si ves que nos molestas, si ves que nos duelen. Date cuenta que cuando tengo las rodillas levantadas, puedo doblarme más por la cintura. Si están muy estiradas, me doblo menos. Después de ese pequeño gesto, hay que buscar una postura intermedia. Se estire todo por detrás, la lombar. Mantén ahí un poquito. Mantente. Respirando. Observando. Busca tu propia postura. No notes que estás más cómodo. No notes que trabaja más toda esa zona. Siempre que no te hagas daño, por supuesto. Vuela. Busca. Respira. Observa. Ahora desdija las manos por las piernas. Manos detrás. Pies en el suelo. Levanta caderas. Eso es. Te sientas. Muy bien. Piernas estiradas. Pie derecho recogido. Torsión sentada. Bien. Cruza la pierna derecha por encima de la rodilla izquierda. A la altura de la rodilla. Mano derecha detrás. Cerquita de ti. Pero apoyando la mano, estirando la coronilla. El otro brazo rodea la rodilla para mantener mejor la postura. Y gírate hacia la derecha, mirando hacia atrás. Todo lo que puedas. Ahí quédate. Respira. Mantén. Nota el estiramiento, la postura. Un poquito más de giro, de torsión. Y vuelve hacia adelante. Y cambias. La pierna izquierda cruza. La mano izquierda detrás. Estira la espalda. Gírate. Y mantén ahora la torsión hacia este otro lado. Respira. Observa. Notando la torsión. Recuerda la coronilla hacia arriba. Como si quisieras alinear toda tu columna, desde la coronilla hasta el coxis. Es decir, no estoy encorvado, sino llevo la coronilla hacia arriba estirando toda mi espalda y retorciéndola, girándola sobre su propio eje. Venga. Un poquito más. Eso es. Y vuelve hacia adelante. Muy bien. Nos vamos a colocar unos minutos en la postura de relajación. Así que te tumbas boca arriba, los pies separados, los brazos separados del cuerpo en el suelo. Mientras voy a poner una música para hacer estos minutos de relajación. Eso es. Si necesitas taparte, te tapas. Necesitas taparte, te vas tapando. Eso es. Y haces la respiración profunda. A partir de este momento, con la expulsión de aire, tu cuerpo se relaja más y más. Te llenas de energía, te vacías de tensión. No tienes que hacer ningún esfuerzo más con tu cuerpo. Es el momento del descanso para tu cuerpo, de la calma para tu mente. Tu momento. Así que disfruta este momento relajando tu cuerpo. Empezando por los pies. Pies, relaj. Piernas, relaj. Brazos, relaj. Espalda, relaj. Cuello, relaj. Cuello, relaj. Cabeza, relaj. Cuello, 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 relaj. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buen descanso.